Bendigo el día que me enamore de ti, bendigo el día que traje a mi corazón, bendigo el día que me casé contigo, bendigo el tiempo que has pasado tú contigo. Mira, eres lo mejor que pudo pasarme en esta vida, mira, tómate un segundo, respira, piensa, esta vida juntos apenas comienza, gracias por escucharme, por entenderme, por abrazarme, solo tus palabras suelen recuperarme y abrigarme en el momento perfecto, preciso, te amo porque Dios así lo quiso, nos amamos en la cama y terminamos en el piso, volando a las estrellas dirección al paraíso. No te llevo al cielo porque el sol mi sala la deshizo, en el momento menos indicado, menos preciso. Bendigo el día que me enamore de ti, bendigo el día que traje a mi corazón, bendigo el día que me casé contigo, bendigo el tiempo que has pasado tú contigo, bendigo el día que traje a mi corazón. Tomé un pedazo de algodón y lo transformé en una nube, eres el sueño por lo que nunca me detuve y ahora eres mi vida, mi mundo y mi razón de ser. No te quiero perder, solo a tu lado puedo ver, una larga noche y un lindo amanecer, no te quiero perder por ningún motivo, solo a tu lado renacen mis latidos y corre sangre por todas mis penas. Debemos estar preparados, las experiencias vendrán por docenas, debemos de aprender, nadie nos enseña una larga meta, una vida completa. El tiempo pasa más rápido que un cometa, y lo que siento aumenta, de la forma correcta, no será perfecta esta relación, pero estaremos juntos, mientras que lo que sienta va a nascar el corazón. De mi corazón nace, una linda frase que en el viento se deshace como es hora, ya pasaron varias horas y sigo escribiendo, mientras esto no se termine el sol, seguirá saliendo para mí. Bendigo el día que me enamoré de ti, bendigo el día que traslada mi corazón, bendigo cada día, cada noche, cada minuto, cada segundo, cada vuelta que ha dado este mundo, cada instante, cada momento. Escribo esto no porque se pierde, sino porque va en aumento, solo al morir dejaría de sentir todo lo que siento, donde tus labios como mi alimento, me lo llenaste de vida al respirar tu aliento. Tú me haces sonreír, sé que en ocasiones yo te he hecho sufrir, pero hemos estado juntos a la hora de corregir cada uno de los errores, sé que en pocas ocasiones yo te he regalado flores. Donde encuentro tu presencia, siento tu fragancia, y sé que aún con la distancia no existe diferencia, entre lo que siento y lo que sientes tú por mí. Sabes que eres mi niña, y nunca dejarás de serlo, eso tengo que agradecerlo. Bendigo el día que me enamoré de ti, bendigo el día que traste a mi corazón, bendigo el día que me casé contigo, bendigo el tiempo que has pasado tú contigo. Bendigo el día que me enamoré de ti, bendigo el día que me enamoré de ti, bendigo el día que me enamoré de ti.